de memoria, son varios ya los años, 16 años, yo todo 32, o sea que imagínense que la mitad de mi vida ya la transcurrí sin mi hermano, pero bueno, es un poco luchar, como me tocó en mi momento de estudiante, en mi momento de graduado también de esta universidad, bueno, tratar de luchar para que tengamos lugares de trabajo acorde a lo que necesita un trabajador y que bueno, estas cosas nunca más vuelvan a ocurrir. La memoria de quienes eran profesores, en el caso de tu hermano de estudiante, ¿crees que se mantiene viva con el paso de los años? Sí, no es fácil, mantener viva, bueno, se pueden hacer otras cosas, mantener los lugares que ya han creado de memoria a lo largo de la universidad, como por ejemplo hay una placita de...